¡Hola! Muy buenas a todos, soy José Milla y aquí estamos en Chaos en Deponia, la segunda parte de la fuga de Deponia. Ya recordáis que hace poco pues acabamos la serie, justo hace me parece que justamente un mes que acabamos la primera serie, el primer capítulo del juego. Y había quedado un poquito así en el aire, si lo recordáis Rufus le había quitado el cartucho de memoria a Goal, que ya no me acuerdo de los nombres. Le había quitado el cartucho de memoria a Goal, entonces a Lierre el Eliseo tenían que conseguir que no explotara. Entonces no sabía muy bien que iba a pasar, se quedó así un poquito en el aire. Yo os recomiendo a todos los que seáis nuevos que sigáis, que veáis las otras series antes que esta. Es muy muy divertida, es un juego muy muy divertido, muy entretenido y la verdad que también muy emocionante. Así que vamos a empezar, voy a pasarme ya la ventana del juego que tiene que estar por aquí ahora. Y vamos a empezar, yo ahora mismo no me veo la cara pero yo sé que la estoy grabando. Ya ha llegado una nueva temporada en el canal en el que voy a grabar con la cara puesta. ¡Ya empieza! ¡Vamos! ¡Qué ganas tenía! ¡Me encanta este tema! Es un desatino, no tiene sentido que un héroe como él se dedique a limpiar. Si lo conocéis, seguro sabréis del caos que montó con el fin de escapar. Del cielo cayó porque él la lanzó, la chica que su triste vida cambió. No debéis olvidar su historia sin mar, pero ahora os toca volver a empezar. ¡Que os den volver a empezar! Es una pasada, mirad la cinemática, lo que es que hay en el escenario y este es para... Se ha hecho en la playa. ¡Qué apoyo! ¡Qué pocos los pelados! ¡Basura! ¡Basura! ¿Y más basura? ¡Es precioso! ¡Es precioso! La verdad... Rufus, no es lo que parece. ¿Ah, no? Es un chico muy generoso. Ahora mismo está echándole una mano a Boso. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¿No tendrás un martillo? Sí, en esa caja de herramientas. ¡Qué miedo tengo ya de lo que va a pasar! ¡Qué miedo! ¿A sabe cara? No sé, hay algo en él que no me convence. Confía en mí. Es un buen chico. ¡Que somos buena gente! Bueno, si tú lo dices... Es que para entender un poquito el juego... Voy a pausarlo un momento. Para entender un poquito el juego hay que ver la otra serie y haber jugado la primera parte. Rufo es un desastre. Rufo lo hace todo por él mismo, aunque él no se dé cuenta. Pero lo hace todo por su propio interés. Y es un manaza. Lo rompe todo, lo destroza. Sin querer, pero lo destroza. Y acaba pues habiendo muchas explosiones, muchos incendios. Y bueno, pues más o menos así es una idea de lo que es Rufo. Rufo se quería ir de Deponia porque Deponia es un país lleno de basura. Y se quería ir al Elysio, que es como un lugar muy guay, muy fashion de la muerte. Donde toda la gente vive muy feliz y donde se puede aspirar a algo más. Y... Y por eso... Ese quiere ir porque está cansado de vivir donde vive y quiere irse a un lugar mejor. Entonces, yendo, nos habíamos encontrado a Goal y la tuvimos que salvar. La salvamos porque estaban en las manos del Organon. Que Rufo creía que la habían secuestrado. Pero en verdad estaban juntos para hacer una expedición por el planeta. Porque el Organon quería destruir Deponia. Porque creían que no estaba habitado. El... A ver, el Elysio no es un planeta. Es como una nave espacial. Y no tenía gasolina suficiente y necesitaba una gran explosión para llegar hasta otro planeta. Entonces, necesitaban explotar Deponia, pero solo podían explotarla si no tenía vida. Y claro, entonces enviaron a Goal con Kletus y con el Organon. El Organon para proteger a estos dos. Kletus para estar con el prometido de Goal. Y Goal para ver si había vida. Como si había vida, y todos sabían que había vida, pero no estaban seguros. Como si había vida, Kletus tenía un cartucho de memoria que se lo cambiaría a Goal en el momento de irse. Para que ella no recordara nada de lo que había visto en... en Deponia. Entonces, ahí fue cuando el final que hemos visto que interceptó la nave. Rufus consiguió ese cartucho de memoria y se lo cambió por el verdadero. Por el que sí tiene el conocimiento de que está aquí. O sea, que hay vida en Deponia. Entonces, por una parte hemos impedido que el Organon explote Deponia. Pero todavía no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar. Así que vamos a ir un poquito más adelante. No tenemos nada del inventario. Vale, hemos dicho que necesitamos la caja de herramientas. Que tenemos que coger un martillo. Inversor de potencia, martillo. Me dijiste que era un chico engreído, ¿no? ¿Cómo que engreído? ¡Hostia, el pájaro! ¡Hostia, el pájaro! Pero eso era antes. Ahora es todo humildad. ¡No, no! ¡El pájaro! ¡Ay, que no hemos cargado el pájaro! Rufus, ¿no te parece un poco bruto? ¡Qué bestia! ¿Qué va, mujer? ¿Qué va? ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! ¡Que no hemos cargado el pájaro! ¡Ay, madre! No puedo, tío, no puedo. ¿Tiene pinta de ser algo... patoso? ¡Ay, no puedo! No puedo. En absoluto. ¡Se ha vuelto un chico muy cuidadoso! ¡Es que estoy llorando y todo! ¿Qué ha pasado aquí? A ver... ¡Aca! ¡Ay, Dios! ¡El pájaro me ha matado! ¡Me ha matado el pájaro! ¿Y si necesita ir al baño, que use el de bozo? Ya casi no me queda agua. ¡Ya paro! ¡Ya paro! ¡Ya paro! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno el puto pájaro! ¡Ay! ¡Ay, parece que de la cadera no hay agua! ¡Ay! A ver... ¿Botón? Vamos a pulsar botones. ¿Se habrá lavado las manos, no? Por supuesto. Rufus es un chico muy limpio. ¡Ay, Martillo! Espero que todo esté en su sitio cuando se vaya. Tranquila, mujer. Estate tranquila, mujer. A ver... Vamos a... Vamos a tranquilizarnos un poquito. Vamos a tranquilizarnos un poquito. Vamos a ver... Eh... Inversor de potencia. ¿Y si nos roba algo? ¡No voy a robarte nada! Confío ciegamente en él. Vale, vamos a poner el inversor de potencia aquí en la caja. En el anterior episodio el inversor de potencia servía para... Que cuando hiciera una cosa funcionara al revés. Por eso es una inversión. Si la ponías en un motor del coche, el coche iba a marcha atrás. Si la ponías en una puerta, al abrirla se cerraba y al cerrarla se abría. Yo creo que la gente nunca cambia. ¡Claro que cambiamos! ¡Claro! Pues Rufus lo ha logrado. ¡Le estamos quemando la casa! Por cambiar, le ha cambiado hasta la voz. Señal inequívoca de que ha madurado. Le ha cambiado la voz bastante a este hombre. Se le han cambiado las partes de doblaje. Después los demás siguen igual. Pero digo que le estamos quemando la casa y no se dan cuenta. Y desde luego, espero que ni se le ocurra dar de beber a mi John Thomas. John Thomas el pájaro. Pues mira, pues ahí va bebé, va bebé. Dios, que jacos lo del pájaro. No va a ahogar a tu pajarito, mujer. Solo está buscando un martillo. Menos mal. Menos mal. Botón. No usaré el agua sin permiso, ¿no? ¿Pero qué le pasa a esta mujer con el agua sin permiso? Si me quiero lavar las manos... ¡Claro que no! ¡Oh, pobre pajarito! Eso espero. La que tengo tiene que durarme todo el mes. ¡Hostia! Pues creo que no, creo que no. ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasará si le damos otra vez? Nada. Nada, cogemos ya un martillo. Vamos a coger el fuego. ¿De verdad crees que las personas pueden cambiar? ¿Qué podemos usar para...? Dice que sí. Claro que sí. De los errores se aprende. Y Rufus ha cometido muchos. ¡Qué bueno esta parte, macho! ¡No sé qué podemos hacer ahora! ¡Ya estoy ahí que no sé qué hacer! ¡Ah, pila! ¿Sabías que John Thomas es cinturón verde de karate? ¿Qué? ¿El Papsar? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no! No le hará falta, créeme. ¡Ja, ja, ja! No le hará falta de arriba. Ahí está. ¿Y ahora? ¿En serio, tío? No funciona nada. ¿Tengo que darle algo? ¿Tengo algo en el inventario que tengo que darle al pájaro? No funciona. Ah, vale, que es para arriba. Vale, un mantel, al mantel, mantel, la pila, va. ¡Ah, es que no había visto el mantel! Por cierto, Masley me lo arreglaron la semana pasada. Ah, vale, no tenemos que atascar el tinturador de basura, ya sabemos que va a pasar. ¡Hostia! Deja de preocuparte, anda. Vamos a darle al botón. Está bien, confiaré en ti. Mientras no le pase nada a mi pequeño. Tú tranquila que no le va a pasar nada, mujer. Uy, qué fuerte lo del pájaro. No tienes nada de qué preocuparte. Que hemos matado al pájaro, de verdad. Que no lo hemos cargado. Está bien, te creeré. Que no hemos cargado al pájaro, tío. Parece que lo conoces bien. No hemos cargado al pájaro, no me digas eso. No me digas que no lo hemos cargado, tío. No hemos cargado al pájaro. ¡Bingo! Y no apaga el pájaro. ¿Ya lo tienes? Eh, sí, sí. Bien. Déjalo todo en su sitio, ¿eh? Sí, sí. ¿Por quién me tomas? Bueno, me piro. Relájate. Ni que hubiese saltado la alarma ante incendios. Pero menos mal. ¿Qué cosas tienes, Doc? No sé cómo no se dan cuenta de esto. ¿Ya está? Qué bueno, tío. Mira que le hemos prendido fuego a la casa. Le hemos matado al pájaro. ¿A qué huele? Fuego. Rufus, ¿qué has hecho? Lo estrictamente necesario. ¿Para matarnos a todos? No, para llevar a cabo mi plan. Por favor, dime que no hablas del Eliseo. ¡Exacto! ¿Cómo lo has sabido? Dime, ¿cómo piensas ir esta vez? ¡Adivina! Suéltalo ya, muchacho. No tengo todo el día. Es un plan infalible, Doc. Todo empieza con este fuelle de aquí y termina con una espectacular reacción en cadena. Lo tengo todo bajo control. Por cierto, aléjate de la guillotina si tienes apego a tus dedos. Sí, pero es que no se va, Doc. ¿Qué te van a cortar la cabeza? A ver, ¿qué tengo que hacer? Le doy al fuelle. Observa y aprende. Le tira. ¡No! ¡Rufus! Pero quítate de ahí. Oh, coño, ¿qué? ¡No! Doc, ese no es el mejor lugar para echarse una siesta. ¡No! El agua del jarrón está a punto de evaporarse. En cuanto suba la bandeja se accionará la guillotina. ¡Y la mecha ya está encendida! Doc, ¿me escuchas? ¡Despierta! ¡Santa chatarra! Salvo a Doc o me tiro al Eliseo. Salvo a Doc o me tiro al Eliseo. ¿Qué hago? ¡El Eliseo! Salva a Doc, tío. A ver, ¿qué podemos ir haciendo? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Más fuelle? ¿El cuchillo? Creo que llego. Pues va a ser que no. Vale, el cuchillo no. ¡Ale, hop! Ahora. ¡Ajá! ¡Qué coordinación, señores! ¡Somos unos magos! Y ahora, con este corto... ¿Puedo... Eh, 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 cortas la guillotina, ¿no? Espérate. ¿Qué podemos hacer con esto? El gas. Ya está roto. Ya está roto. ¿Qué podemos ir cortando por aquí? Eh, la guillotina. No, 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 no. El Eliseo tampoco. El florero. Podría acertar con un buen lanzamiento, pero activaría la guillotina. ¿Y si lo ponemos aquí? O sea, en el... En... Aquí. Veamos. Debo analizar la situación con objetividad científica. Doc estará orgulloso de mí. Si nada lo decapita. Esperemos que no lo... Vale. ¿Podré sacar un poco de pólvora? Seguro que no afecta a mi plan inicial. Seguro. A ver, tenemos la pólvora. ¡Me hace cosquis! Le hace cosquis. A ver. ¿Seré capaz de catapultar la pólvora al interior del fuegue? Seguro. Vamos. Chupado. Y totalmente creíble. Ahora... Le damos al fuegue. Si la pólvora alcanza las llamas, podría prender el gas. ¿A qué estoy esperando? Hijo de puta. ¿A qué está esperando? ¡Bingo! ¡He salvado a Doc! ¡Que lo ha salvado, dice! ¡Que lo ha salvado, dice! ¡Pero qué me cuenta si lo ha dado con un botellazo de té! ¡Con una bombona de gas en la cara! ¡Dios! ¡Qué pasada de cinemática! ¡Está muy bien hecha! ¡Es imposible! ¡Oh, esa era la casa de... ¡Pobre casa de Doc! ¡Pobre casa de Doc! Ya empieza. Aquí está... Nos estaba contando la historia de todo lo que había pasado. Na, 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 na... Rufus, Rufus. ¿Qué? No has contestado a mi pregunta. ¿Qué hacemos aquí? No lo entiendo. Estás preguntando al hombre equivocado. Ya está aquí. El hombre que solo sabe hacer dos cosas. Mentir y sacarme de mis casillas. ¿Cletus? ¿Quién si no, querida? ¿Acaso te sorprende? No soy yo el que se ha subido a una cápsula ajena sin permiso. Vengo a rescatar el planeta. Pues enhorabuena. Lo has vuelto a fastidiar todo. ¿Qué crees que hacemos en esta cápsula de fuga? ¿Irnos de luna de miel? Goal me había convencido. Pensaba decir la verdad sobre Deponia. Íbamos camino del Eliseo... Para salvar tu planeta, estercolero. ¿Una mierda? ¿Y ahora qué? Parece que no iremos a ninguna parte. ¡Bravo, Rufus! Un nuevo éxito que añadir a tu historial. Eres un ejemplo a seguir. No le hagas caso, Goal. No hace más que mentir. Claro. Rufus, no sé. Lo que dice tiene sentido. No tiene ningún sentido. No es la primera vez que te miente. Y la Goal que yo conozco nunca se lo consentiría. Amigo, te estás pasando de la raya. Y empiezo a perder la paciencia. La Goal que yo conozco lucha por aquello en lo que cree. Pues la Goal que yo conozco no cree a los cretinos. ¿Verdad, querida? Goal, dile que me crees. Confío en ti. No sé qué pensar. No recuerdo nada. Claro que no. Gracias a una nueva actuación de este inútil, tu chip cerebral se ha estropeado. Qué raro, ¿verdad? Lo arreglaré. Lo juro, es que no lo entiendes. No te necesitamos. ¿Quieres ayudar a Goal? Entonces, salta. Estamos sobrevolando el mar. Si no tengo suerte, sobrevivirás a la caída. No. Esto no está bien. Vamos, Rufus. No, que no. Hazlo por Goal. Porque seguramente... Botón de eyección. Parece un asiento eyectable. Está cubierto de polvo. Un rayo de miniaturización. Ah, mira lo que era. Mejor aún que el asiento eyectable. Lol, que cambio. Todo lo hago por Goal. ¿Qué? No. ¡Ja! No funciona. Maldición. Espera. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Goal! ¡Inútil! Sí, la verdad es que sí, que se bujo un poquito. Goal. ¡No, no, no, no! Tú eres un imbécil. ¡Letus, ayúdame! ¡No, Letus, no! ¡Espera! ¡Confía en Rufus! ¡Ya voy! ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves el daño que le estás haciendo? ¡Calla! ¡Letus! ¡Aguanta! Yo lo arreglaré. Eres un maldito inútil. Debería acabar contigo aquí mismo. ¡Aguanta, Goal! ¡Hazlo ya! ¡No te sueltes! ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? ¡Ya casi te tengo! ¡Cuidado! ¡La cuerda está a punto de romperse! ¡Ja, ja, ja! ¡Te pillé! ¿De verdad pensabas que te saldrías con la tuya? ¡Yo no se calla! ¡Despídete de todo, Rufus! ¡No, no, no, no! ¡Pietus, no! ¡Pietus! ¡Menos mal que dispara! ¡Ya está, dos perdidos! ¡Mierda, qué he hecho! ¡No! Se tenía que soltar de la cuerda. Ese muchacho la ha vuelto a liar. ¡No! No te preocupes, Doc. Rufus es como un gato. Cuando cae, lo hace sobre... Bueno... Sobre alguno de nosotros. Lo sé. Bozo. ¿Oyes eso? ¿Pero qué? ¿Goal? ¿En serio? Pues adivina quién viene detrás. Me imagino a esta gente, ¿no? Que está viendo así. ¿Sobre quién cae? Uy... Rufus. ¿Qué más que eso, ve ahí? Rufus. Están quemadísimos con Rufus. Ahí está un basurero. Una nave de... De lo... Del órgano disfrazado de basurero. De... Cambiando la basura. ¡Qué momola! La detonación está lista, señor. Recibido. Mmm, señor. ¿Algo más? ¿Deberíamos iniciar la cuenta atrás? Es la voz de... ¿Qué prisa tienes, soldado? El mar de Oxido no irá a ninguna parte. Es la voz de Sheldon. De Sheldon Cooper. ¿Habéis que habla otra vez? Es la acta de doblaje de Sheldon. Debemos seguir el plan a rajatabla. Lo sé, pero... Es la voz de Sheldon. Deje de interrumpirme. En el... Esperaremos a Tretus. Hasta que no cumpla con su misión, no daremos el paso. No debemos precipitarnos. Ya habrá tiempo de volar ese basurero. ¿No le parece? Sí, señor. Confío en Kletus. Sé que convencerá al Consejo de que no hay vida en Deponia. Y si no lo hace... Ya me encargaré yo de que así sea. Retírese, oficial. ¿Por qué siempre tengo que ocuparme yo de todo? Vamos, largo. Enseguida, señor. ¿Dónde se habrá metido Kletus? ¿Dónde estará? ¡Lol! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué gana! ¡Qué besito! Petardos, cuchillas, pistolas, caídas, ni un loco querría perderse el final. Siento deciros que el chip se ha corrobado y que haya nada podrá recordar. A no ser que un patán, un heroico rufián, despliegue su magia una vez más. Le tenéis que ayudar o jamás me enterar. ¡Qué os den a todos si no lo intentáis! ¡Qué os den si no lo intentáis! ¡Qué pasada, es una maravilla! Lo del pájaro ha sido tremendísimo, tío. Tengo que despedir a mi osteópata. ¿Doc? ¿Hola? Vamos a dejarlo casi por aquí, creo yo. ¡Una nota de vosso! Está salada. Doc tiene a Goal. Te espera en su laboratorio. Si me necesitas, estoy en la taberna. ¿Laboratorio o taberna? Difícil elección. Posdata, date prisa. ¡Ay! Taberna. No sé qué harían sin mí. ¡Ay! ¿Quién es vos y demás? Aquí no hay nada. Papelera. ¿Yo? ¿Mirar en la basura? ¿Por quién me tomas? Venga, vale. ¡Quita, bicho! ¡Pero si es mi anchoa! ¡Tan apetitosa como el primer día! ¿En serio, tío? ¿En serio? No puedo marcharme sin Goal. Vale, pues nos vamos ya. Nos vamos ya y lo vamos a ir dejando por aquí. Ha sido un vídeo un tanto intenso. Ya vamos a empezar desde esta misma parte. No hay nada como la brisa marina. El aroma a libertad, a aventura, a residuos tóxicos. Muy tóxicos. ¡Shh! Deja de ahuyentar a los peces. Es hora de hacer gala de mis dotes de comunicación. Yo, Rufus. ¿Dónde encontrar Doc? Tú encontrar Doc con mapas. Nosotros poner mapas para gente como tú. ¿Para héroes apuestos? Para inútiles que no saben hablar. ¡Oh! No necesito tu ayuda, ni la de tus mapas. ¿Y qué haces mirándolos? ¿Y qué haces tú mirándome a mí? ¡Eso, eh! El laboratorio de Doc está en el complejo industrial. De la taberna ni rastro. Bueno, ya la encontraré. Qué pasada, ¿no? Qué grande el mapa de aquí. Bueno, vamos aquí a Polígono. Pues enlazada, ¿no? ¿No podemos ir al Polígono? Sí. No sé dónde está. Bueno. Lo vamos a dejar ya por aquí. Este es el laboratorio de Doc. Este es Doc, seguro. Y lo vamos a dejar por aquí. Muy intenso este primer episodio. Ya veis que me ha encantado lo del pájaro. Es que ha sido lo mejor de todo. Y bueno, vamos a ver qué aventuras nos trae en Chaos in the Pony. Muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, pero... Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!